Esta mano no te toquen más La marihuana no hace bien, es muy mal, la te hace ver otra realidad Te vas a dar a la fidelidad Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal Decís orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás Esta vida debe ser sostenida con total seriedad No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir No pasas, te vestí muy mal No comprometas mi trabajo muchacho, córrete para atrás Sexo oral y anal, entre papá y mamá A esa secuencia con frecuencia la pienso, pero ellos nunca lo harán Muchas manzanas son las que hoy mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas encuentran los que algunos son la felicidad Me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir Muchas manzanas son las que hoy mañana se cruzan y se van a cruzar No se cruzan y se van a cruzar Y en algunas encuentran los que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir